Dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce fue el saldo de Cuba este 26 de noviembre en los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud, jornada en la que los cubanos intervinieron en 12 deportes. El canoísta José Ramón Pelier en el C1 a 1000 metros y la clavadista Anisley García en el trampolín un metro fueron quienes trajeron para Cuba las medallas doradas en la jornada de este viernes. Desde que salí, salí adelante, dije ¿qué es esto? Nada, y todo el tiempo adelante me mantuve el arco fuerte, concentrado. Al final lo subí un poquito, el aire estaba un poco de frente, con olas, el bote venía ya cogiendo agua y dije déjame no matarme por si acaso alguien se intenta hacer gracioso al final, yo poder responderle. Cada medalla que coja yo creo que es un poco de presión que me quita encima. Ya mañana voy a ir a mi evento, igual es complicado, voy a ir con la misma cama. Si se da bien, si no, igual también, ¿no? Porque al final lo vamos a disfrutar y he hecho lo mejor posible aquí. Por su parte, el canotaje también regaló a Cuba una presea de plata, esta vez de la mano de Reynier Carrera en el C1 a 1000 metros, en tanto la Hidel Domínguez en el trampolín a 3 metros cosechaba una presea plateada. Esto es el fruto que estamos entrenando bastante bien, la preparación fue bien, fue consciente, siempre dimos todo y siempre sabíamos que podíamos y fuimos a buscarlo y lo estamos logrando. Realmente nosotros esperamos que en un momento determinado esta explosión existiera, ya que existe un proyecto de clavado en Matanza, que de ahí es donde se nutren los equipos nacionales. Y estos muchachos que hoy están dando estos frutos vienen de ahí, del proyecto de Matanza Nacional. Y entonces decir que el clavado hoy tiene vida. Las medallas de bronce las cosecharon los yudokas Taylien Castillo en los 57 kilogramos femenino y Kimi Bravo en los 66 masculinos. Para la jornada de este sábado, los cubanos podrán tener acceso a siete finales y nuevamente el clavados y el canotaje acaparan las mayores posibilidades de medallas en esta jornada. Entre los deportes que también podrán avanzar hasta la última instancia, figuran el yudo, el levantamiento de pesas, la natación, el taiwando y el tiro deportivo. Nosotros seguiremos informando desde la capital caleña, Valle del Cauca. El camarógrafo Amado López y Carlienis Calzadilla, enviados especiales de la Televisión Cubana.